¡Suscríbete al canal! ...estuvo bastante pedorrito, debo decir la neta, de esto nada tiene culpa el León, el León es campeón, bien, ya estaremos hablando, detallando cada quien su opinión, pero bueno, estaremos platicando de esto y de mucho más, como siempre, en el Super Show de la Banda, bienvenido, bienvenida, tú que te integras al Show de la Banda, qué padre que nos estés sintonizando, estamos completamente en vivo, reitero la hora, 12 de la noche, 45 minutos, si tú nos estás viendo grabados, te sugiero que estés siempre en contacto y pendiente del Twitter, jueves y domingos entre 11 y 12 de la noche, que es cuando arrancamos el Show de la Banda, y vámonos de inmediato porque ya se está reportando toda la banderola, aquí está por ejemplo, Johan León, que es un chavo seguramente, estoy viendo, de Ciudad del Carmen, allí en Campeche, dice, ¿cuándo regresas con los delfines del Carmen? La afición Carmelita y el Manotas te extrañan y te saludos, saludos, no, yo también los extraño, son banda sensacional y chivísima, todos los, los, los Carmelitas allá, que tuve la, la inmensa fortuna de visitarlos el año pasado, de ver al equipo de béisbol, los delfines, que puntearon toda la temporada, y les hicimos su video, y hay un personaje sensacional, ahí en la tribuna del Estadio Renacimiento, que se llama, bueno le dicen, perdón, le dicen el Manotas, y es un tipo que está alentando todo el tiempo a su equipo, así que sensacional, sí como no, con mucho gusto, vas a ver, Johan, más pronto de lo que crees, vamos a estar de regreso, Pati dice, reporte dice, ready, ready Pati, qué gusto que estés reportándote de inmediato, Iván, buenas noches tío Iván, de este show inusual, el lunes, con toda la actitud, sí señor, no hay otra forma de hacerlo, hoy no solo, venga tío, saludos, hoy no hay rola, o que pex, sí, ya la puse, y por cierto la rola, que me la sugirieron, es la de los dos, la mayoría de los, la, 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 la conoce, se llama, y se debe a que ya en estas horas, según me dijeron, no soy muy bien informado, debo decirlo, pero me indicaron que es el primer aniversario luctuoso del maestraso Rey Manzarek, de que se nos fue, fue a seguir al Rey Lagarto, y pues yo me siento muy afortunado de que tuve la oportunidad de verlo y escucharlo tocar en vivo, completamente en vivo, cuando vinieron con el espectáculo las puertas del siglo XXI, me parece que se llamaba, The Doors of the 21st Century, y traían un chavo cantando, que la verdad se rifaba muy bien, sobre todo en la voz, que es muy importante, y en su performance que hacía, muy, muy parecido a Jim, la verdad, lo disfruté muchísimo ahí en el Auditorio Nacional, soy súper fan de los Doors, es una de mis bandas mega favoritas, entonces, lo disfruté muchísimo, lo disfruté muchísimo, y si tuve la oportunidad de ver y escuchar al maestro Rey Manzarek, por cierto, si tienen oportunidad, hay una versión de, que la tengo también, de hecho, ahorita podemos escuchar un pedazo, de Carmina Burana, Carmina Burana, la hizo completita el maestro Rey Manzarek, y grabó desde luego el disco, pero en sintetizador, hizo Carmina Burana en sintetizador, lo cual es una joya, una obra maestra, de verdad, se las recomiendo, si pueden escucharla, háganlo, si pueden comprar el disco, háganlo, está genial, así que, un recuerdo para el maestro Rey Manzarek, y gracias por musicalizar nuestras vidas, de las puertas de la percepción, Mar Ale Juárez, buenas noches, querido tío, primas y primos ligadores, oigan, ¿qué están haciendo? a ver, ya lo estaba leyendo, están ligando a Ale, ¿qué están haciendo? te estás tirando el perro, ¿verdad? ya te había visto, a ver, Alejandro, no, buenas noches, carranito, y a toda la banda, buenas noches, Alex, go, toño, sholo, venga tío, show de lunes histórico, y nos manda el primer cartoncito, y bam, pobres pumitas, y ahora, ¿quién podrá ayudarlos? de León, está ganando su bicampeonato, y es de Ubaldo, ya le dimos retweet a este cartoncito, Joaquín Fuentes, tío, y manda, buenas noches, buenas noches, carranito, Gustavo, tío, ¿qué onda con esos comerciales? no sé, toño, sholo, felicidades al campeón, ¿qué tal? te fue ayer, tío, bendito Dios, muy bien, y claro que le damos retweet a esta fotito de León, muy, muy bien, toño, sholo, dice, la hinchada, la mejor hinchada del mundo, la mejor hinchada, no, ¿cómo creen? no sean así, eh, Oscar Muñoz, empezamos, y Vergara, ya pide cooperacha, tío, buenas noches, ¿gusta cooperar para un refuerzo? no, no es cierto, la lito, buenos días, bocina, ventana, cortina, manzana, planta que se mueve, primos enamorados, primas guapas, y psycho tío, oigan, no, ¿qué creen que me pasó? si supieron que tembló en la Ciudad de México, que fue de 5 grados, aproximadamente como 8.45, bueno, estaba yo al aire, en milenio, cuando tembló, estaba participando, haciendo la sección de deportes, con mi carnalito, Néstor Ojeda, quien le mando un abrazo y un saludo, desde luego, estaba con él, y de repente, ¿qué tal, Rufo, bienvenido? Y de repente, mole, Doña María, que se empieza a mover todo, jajajaja, y estábamos al aire, jamás me había pasado, me había pasado que temblara estando al aire en la radio, en la radio hace muchos años, pero ahora, así en la tele, y tú, este, fue un cara de, debes alrededor de todos sus compañeros que están saliendo, hechos la madre, y tú con cara de, calma, no pasa nada, mantenga la calma, amigo, y no, Toño Xolo, con razón tío, ya caigo Ganan la Europa League Y se besan como americanis ¿Qué pasó? ¿Cómo crees? Gustavo, ya te veo, saludos desde Ciudad Nesa Un abrazo para toda la bandita de Ciudad Nesa Aquí, los únicos que recuerdo de Nesa De la banda son Gustavo y Lino Así que ambos un saludo y a toda la banda de por allá Toño Xolo, baloy tío, baloy ¿Cuántos likes para Felipe Baloy? ¡Ah, es mi sotí ese que sale ahí! ¡Toño Xolo, hay que invitarlos tío! Voy a invitar a mi cumpleaños a los del Barcelona Para que puedan celebrar algo ¡Qué gacho, ya no ganan nada! Los torció el Atlético de Madrid en su propia casa el sábado ¡Qué mala onda! ¡Toño Xolo, ja, ja, ja! ¡Ay tío, el Barça se fue, tata, viene! Se fue el tata, viene Luis Enrique ¿Cómo ves? Todo aquel que haya salido campeón puede irse... ¡Ja, ja, 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 Llegó tarde por festejar con el León, tío. No, por andar chambeando. Toño Osholo, maneras de descender. Contratando petardos. Tío Memo, ¿qué noticias nuevas tiene del América? Pues acaba de salir que ya agarraron a un argentino. Que hasta... Buscas el nombre de este chavo en Wikipedia y ya te da como club actual el América. Habría que ver. Ahorita checamos el nombre. Toño Osholo, jajaja. Mira, tío, buscan a tu cuate. Se busca el nombre de Pedro Caixinha. ¡Nah! ¡Y es el cura de los Simpsons! Fecha de las leyes particulares. Es muy mamón y celebra los pases en finales de la liga. Muy equis, como si hubiera ganado la Copa del Mundo. Eres verdadero que salió de las leyes. Se debe corriendo como loco sin dejar pistas horas. ¡No! Iván, así quedó Orbañanos en el segundo gol de la fiera. ¡Nah! Le voy a dar retuit. Porque está chida. Pero, este... ¡Ah! El Raúlito es mi padrín. No lo saben. Ahí le debo mi carrera. Pero le damos retuit porque es en buena onda. ¡Johan Menon! ¡Va! ¡Que va! Aquí te esperamos con los brazos abiertos. ¡Gracias! ¡Gracias mi querido Johan! Un abrazo para ti y para toda la hermosa banda Carmelita. Ya se ve el Carmen. Esa isla hermosa, la isla bonita. ¡Lalito! ¿Y quién es ese Manotas? ¿Y por qué es tu amigo? ¡Lalito! Me extraña que tú me preguntes quién es el Manotas, Lalito. ¿A poco no viste el... El... El video que hice que se... Creo que se llama Delfines Carmelitas. Pero ahí lo entrevisté al Manotas. Es un aficionado que evidentemente tiene el Manotas. Son muy grandes. Y todo el partido se la pasa aplaudiendo. Y alentando a los delfines. Entonces es un tipo muy famoso ahí en el estadio. Un fanático muy peculiar. Si ves el video, Lalito, vas a verlo ahí al Manotas. Eh... ¡Tonio Xolo! ¡Ya te la ganaron, Toño! La de la cooperacha para las chivas. ¡Ahí viene, tío! ¡Ahí viene! Dice. Con que eres de chivas y esperas un fichaje bomba, ¿no? Sería una pena. Entérate quién viene a tu equipo. ¡Van a ser al bobo! No puede ser, por Dios que no. Brian, repudió a la quema del vestidor de Coatzacoalcos, quien ascendió al Ascenso MX. Y mis felicitaciones a los costeños. Cierto, cierto, cierto. Y esa nota de que hubo desmanes ahí en el vestidor de los delfines de Coatzacoalcos. Si no es equivocado, jugaron contra Tlaxcala, ¿no? Los linces de Tlaxcala o algo así. Pero muy triste que ocurra eso. Hugo Pacheco. ¡Saludos, hermano Águila! Saludos, mi querido Hugo. Pero, se supone que yo soy el único bicampeón. Yo soy el único. ¡No! Toño Xolo. Pues si pierdo la final, la razón broma, tío. Mis respetos al Conejo. Si ya saben que vengo del Cruzeo, ¿para qué me contratan? No, pues estaban el Conejo y el Ojitos. Y más allá, si no, iban a Cruz Azulear. Andrés Rendón. ¿Por qué Rufo es el Psycho, tío? Yo tampoco supe por qué soy el Psycho, tío. Pero suena chido. Suena chido. Además, recuerden una cosa. Rufo no sufre de locura. La disfruta. Toño Xolo. ¿Contrastes, tío? A ver, no mames. ¿Por qué me vine de León para jugar de ese equipo mediocre? Pero que qué bueno que me salí de Tigre, es de ese equipo mediocre para ir a León a ser bicampeón. ¡No! Bueno, son cosas que ocurren. ¡Iban! Y el primer refuerzo que podría anunciar en los próximos días de Chivas es Ángel Reina. ¿Ya dijeron? ¿Ya dijeron? Cuando menos eso lo anunciaron, lo hicieron público, que Ángel Reina y Magallón son a los que quieren. Toño Xolo, ¿cómo ves, tío? Según el FIFA World Cup 2014, Yehú Chapas es el arquero del Tri... ¡No! ¿Pues quién lo puso ahí, más bien? Toño Xolo. Antes de la final. No más excusas, dice. No más, estaban los controles cambiados. ¿De quién es este cartoncito? Está chidísimo. Va de Leite. Bueno, es un saludo, está muy chido el cartoncito. Lalito, es que estaba cantando una de The Doors. Gustavo, hoy en día, ¿qué nos presumirán los Pumas? Ya hay nuevo B. ¡Brian Sánchez, mira! Va a demandar a este balcánico. Brozovic, ¡ah, qué tranza! Un saludo para el carnalito Brozo, que es chido. Toño Xolo, más de la final, tío. Si, esta ya la había visto. Dice, dámelo, quiero ser mi campeón, dámelo. Papá, Nel, yo también quiero uno, hasta el tecolotito tiene. ¿Y de quién es esta? Ubaldo, es de Ubaldo. Un saludo para mi carnalito Ubaldo, que hace cartones muy chidos. ¡Toni! Buenas noches, banda. Súper lunes de show. Ya te evito, le estás tirando el chona. Ale, no seas puerjo, pótate bien. Lalo Arias, mi carnalito y mi compañero de chamba, ya en Milenio Tampico. Un abrazo para ti, Lanito. Mi hermano, aquí estoy acompañándote en esta velada loca. Saludos desde mi, lastimado Tampico. Un abrazo, carnal. Un abrazo, mi querido Lalo. Un abrazo para ti, hermanito. Mi carnal, mi compañero allá en Milenio Tampico. Un abrazo para ti. Y desde luego, una gran alegría haber estado con toda la banda de Tampico hace unos meses. Estar conviviendo con ellos. La pasé chidísimo, sensacional y de primera con toda la banda de Tampico. Mis compañeros de Milenio Tampico, tanto de nuestro diario, la versión impresa, como de Milenio Tampico, allá en Tampico. Así que, un abrazo para todos ellos y nuestro gran, 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 gran orgullo. Mi querido Lalo, un abrazo para ti, Lanito. Gracias por acompañarnos. Toño Xolo, esperábamos esto y nos aburrieron un poco ayer. Con todo, sí, no me frieguen. Sí, 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 la neta, perdón, eh. Digo, con todo, felicidades a los de León. Bien merecido que sean bicampeones. Qué chido. Todo, 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 todo lo que quieran. Pero yo les digo algo, sinceramente, perdón. Después del primer tiempo me puse a llenar un crucigrama. O sea, sí, 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 yo vine a la final y... ¿A qué hora empieza la final? O sea, no pasaba nada. No, 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 no. Lalito, es que Tony ya declaró sus intenciones para con Ale y ahora tendrá que pelear con Lino a muerte. No, ¿por qué con Lino? ¿Por qué con Lino si Lino ya es súbdito de su majestad? Que por cierto, desde que aparecieron tan buenísimas noticias acerca del topo, no ha vuelto a aparecer Frida, pero le mandamos un saludo cordial como siempre. Y sabe, sabe perfectamente que aquí, en esta banda, se le quiere y es respetada. ¡Tono Xolo! ¡Mira, tío! ¡Mira, mamá, como la puta! ¡Pobre Tengo, adiós! ¿En qué punta foto lo ha de ver? ¡No, no, no! ¡Ale! Nos manda una fotito salud, ya no tendremos que aguantar a los putas. ¡No, no, no! ¡Tono Xolo, la volte, nueva chamba! Yo solo quiero darte un beso. ¡No! ¡Tono Xolo, cómo lo ves, tío! ¡La Yuntelli! ¡No! ¡Iván, ayuda, Rufo! ¿Quién tiene esta estampa? Es la única que me falta. ¡No! ¡La Leona de Anoche! ¡No! Gustavo, nos sentimos el temblor. Pues fue de cinco grados. Oscar Muñoz, ¿yo qué, tío? También soy de Nesa. ¡Ja, ja, ja! Un saludo para toda la banda de Nesa, Oscarín. No, nos habías dicho que eres de ahí, de la banda de Nesa. Un saludo para ti también incluido, con toda, toda, toda la banda de Nesa. ¡Tono Xolo, segunda parte! El Rey León 2, el tesoro de Slim. ¡Ja, ja, ja! No, oigan, ayer entrevisté a... A Carlos Slim. Híjole, debo decir, nada más, o sea, digo, como reportero, yo no sé cómo sea así de normalmente. Pero, ¡qué buena onda de tipo! ¡Qué buena onda de tipo! Y no había dado entrevistas, ¿eh? No había aflojado una sola entrevista. Y ayer, lo entrevisté antes del partido. Por cierto, confesó que él le va a los Pumas, en la entrevista que le hice. Y así, este... No, ¿cómo está, señor? Y trae... Yo le conté así, bien, 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 y que los ubiqué y todo. Dos guaruras. No más. No trae más. Así, alivianado el señor. O sea, yo, el señor, neta, neta, lo veo bajarse del metro y sin problema, así de... Así, así, alivianado, no es ostentoso. Y yo cuando lo estaba entrevistando, yo lo dije, ¡chale! Y es... Es uno de los más ricos del mundo. Así yo dije, no, ahorita... Este carnal me da su morralla y vivo como cinco años sin chambear. Y sí, bien alivianado, la verdad, mis respetos, ¿eh? Lalito, ja, 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 la señora León. Toño Ocho, lo hacía ganar un tío con... Con un grande... ¡Ah, sí, por supuesto! ¡Tono Ocho! ¿Y ahora cómo se la quitarán, tío? A ver. ¿Cómo se las quitas? A ver. Ya soy campeón. Con el golpe, mamá. Yo con mi achita. Yo con mis bombitas de humo. Sí, no, bueno, a ver qué es lo que pasa. Joaquín Fontes. Tío, ¿qué pasará durante...? Se cortó tu mensaje, Joaquín, lo espero. Angie Ferrer, ya llegué, tío. Saludos a la banda. Y un abrazo para usted, Angie, querida. Y un abrazo para ti, como siempre. Sabes que se te quiere. ¿Dónde andas, Angie? ¿Tabén es aquí en México? Oye, estás de regreso ahí en tu casa. Toño Ocho, de Lino para Frida, con todo respeto. Barcelona tiene a Messi. Madrid tiene a Cristiano. Juventus tiene a Pirlo. El PSG, el PSG, el PSG, tiene a Zlatan. Milan tiene a Balotelli. Bayern tiene a Ribery. Borussia tiene a Ruiz. Chelsea tiene a Lampard. Pero lo más importante es que yo te tenga a ti. Ah, o sea, todo el show lo le anda hackeando el WhatsApp a Lino. Y le cachó uno de los mensajes que le manda a Frida. No, bueno. Joaquín Fontes dice, ahora sí. Tío, ¿qué pasará con el show durante el mundial? Bueno, aquí depende. Aquí depende, o sea, si voy o no voy al mundial. Si no voy al mundial, pasará lo mismo. Estaremos aquí haciendo el show de manera normal desde Rufo Lamp. Y estaremos comentando el mundial. Probablemente haremos shows especiales el día que juegue México para comentar el partido. Veremos, o sea, yo creo que ahí es lo de siempre. Lo de siempre. ¿Qué pasará? Pues nos ponemos de acuerdo entre nosotros, como hoy. Este show no estaba programado. Y por ejemplo, Dulce lo pidió, fue la primera. Ya después me dijo el príncipe que él fue el primero que lo sugirió, bueno. Pero lo sugirieron. Yo, pues, va. O sea, yo venía de regreso de la chamba. Este, no, que el show, que el show. Pues, órale, vaya, aquí estoy. Aquí estoy, el show es de ustedes. Entonces, durante el mundial sí es lo más lógico que hagamos más shows. Entonces, si me toca ir, si me toca ir a Brasil, durante el tiempo que esté allá, bueno, buscaré la forma de tener internet, que seguramente lo tendré sin problema, y haremos el show de la banda vía normal desde las instalaciones de Rufo Visión en Brasil, donde me toca estar en Río de Janeiro, o en Sao Paulo, o en Fortaleza, o en donde sea. Si es que me toque ir, no lo sé, hasta que el profe Rafa Ocampo dé su lista. Toño Xolo, recorrando al Memelas. No sean así, culeros. Toño Xolo, no, Toño Xolo ya acaparó, eh, ya se los fregó a todos. O sea, hizo caricaturas diario el cabrón para dejarlos sin caricaturas a todos. Toño Xolo, analizando. México, pasa de panzazo el semestre, apenas entra a finales. Se gradúa con honores, con un examen final aburrido, copiándole a su hermano. En México, o sea, está hablando de León. El sistema educativo premia la mediocridad. En España, a pesar de las carencias, con esfuerzo es el mejor del semestre. Se gradúa primero de la clase en un examen final emocionante. El sistema educativo premia la mediocridad. No, bueno, pues... Luis Hernández, saludos a la banda, saludos Luisito, qué bueno que estás aquí, carnal. Toño Xolo, buena opción, ¿no, tío? Le vendemos las selecciones, pum, campeones del mundo. Ay, güey, eso sí sería una gran idea. Es Paolo Golds, tío. Viene de Lanús, ¿ok? Iván está diciéndonos, está informándonos que el jugador argentino, que ya es de la América, es Paolo Golds y viene de Lanús, de la Argentina. Toño Xolo, consuelo para muy. A la mierda la selección y la América, la MS, sí me convocó. ¡No! No sean gachos. Gustavo, a la América lo quieren llenar de argentinos. Pues así parece que está chameando Mohamed. Laíto, tío, manda saludos a toda la banda. Lisandro Sarape. Impide que pasen el programa para que no interrumpa la publicidad. Bueno, eso yo no puedo pedirlo, porque hacemos uso de Ustream, y Ustream, para que podamos usar el sistema, pues pone sus comerciales. Pero, ¿cómo no? Lisandro Sarape es tu cuate argentino, ¿no? De Saltillo, si no estoy equivocado. Y que le guste el bale. Un saludo, un saludo para mi carnalito Lisandro, y a ver que pronto se integre. ¡Toño Xolo, ¿cómo ves, tío? Si ya eras hermoso, ahora serás divino, papirrín. ¡Ah, Oribe Perota! Claro que sí, señores. Ahí está, perfectamente. Toño Xolo, cuando no juega Pavone. Gracias, Dios, por no dejarme actuar en la familia Peluche y además jugar. Por dejarme actuar y además jugar en el cruz. Toño Xolo, no, tío, no, por piedad, no. Increíble, Evo Morales jugaría en el Sport Boys de Bolivia, sí, lo clonficharon. Ahora Peñanito va a querer ser divino. Brian Sánchez, el Manotas es el Oribe del béisbol veraniego nacional. ¡No! Tío, te falta esta. No, Marco Rodríguez. ¡No, americano! S.B.S. Fernández. Tío, ¿cómo ves a Ángel Reina en Chivas? A ver, aquí hay algo importante. ¿Cómo veo a Ángel Reina en Chivas? Hace poco, y es la enésima ocasión que lo repite Jorge Vergara, que jamás va a contratar a un jugador de la América. ¿Ok? Ángel Reina viene de la América, ya pasó por Monterrey y por Veracruz. De todos es sabido que salió mal de la América, salió peleado de la América. Pero si no estoy equivocado, hace poco Ángel Reina declaró su deseo de volver a la América. ¡Mmm! ¿De qué estamos hablando? Siguiente punto. De la misma manera en que todos pronosticamos que era un barril de pólvora la relación entre la Volpe y Vergara, yo les quiero preguntar cómo puede ser la Volpe entre Ángel Reina, que ya sabemos que se pelea hasta con su sombra, y Jorge Vergara. ¿De verdad lo verían bien? ¡Oca Muñoz! ¡Pobre Doña que se disfrazó de León en la final! Es la botana... ¡Tema de hoy! ¡Mi hija! ¡Y la burla de cunera! ¡Ja, ja, ja! No, pues con HD Dicen, con HD, sin HD Iván Chivas presentará a su fichaje Bomba, y es Vela, Doras Para que no desciendan el próximo año ¡Claudio de Jesús! ¡Claudio! ¿Cómo estás? De lo que pasó en Tlaxcala Solo ponen las imágenes Uno que cubre ese inframundo De división sabe en serio qué pasó Oye, Claudio, pues si tú sabes, platícanos, Carman No seas mala onda, cuéntanos qué pasó Sí, tienes toda la razón Desde luego, es una liga Sin mucha o ninguna cobertura Platícanos qué pasó, Claudio Si tú sabes Julián Jaime Salas Gustavo, William debería venir Al América Tío Memo, ¿qué opinas de la nueva bomba de Chivas? El bozo bautista No, cuando lo oí no lo podía creer, lo juro Iván, pobre Fabián Sí, estoy ya No le haría un autógrafo No, 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 no Toño Xolo, aquí está la razón, tío Muy ya, muy ya sabes quién fue Oye, muy, este güey fue el que dijo que lo pilló No, 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 no ¡No! A ver, esta es la gelatita ¡ Çabada para la señora León, dijelanellat del atleti y la copa del arsenal esta ya te la había enganado Toño dice Iván y con ustedes los refuerzos de chivas y nadie Toño Xolo ya la tienes tío el pecho no no Toño Xolo comunicado a las pumas afición pumas disculpen atentamente los picolitos toño Xolo salud tío salud esta ya la habíamos pasado Brian, chambas para la señora León De la más corta La cerveza Toño Xolo, pobre picolín León bicampeón, ahora de qué vamos a vivir Tony, solo le estaba enseñando Al primolino, como a las chicas Les gusta que sea uno, directo y sin rodeos Bueno, pero Ale no dio su opinión Si le pareció bien Toño Xolo, aún hay esperanza tío Vamos Chivas Me fui, volví y campeoné Ya ves, no es tan malo Toño Xolo, a ese tal Rakitic Pido marcarlo en el mundo No, no, no Toño Xolo, el Ibra mexicano No mate, no, ¿cómo creen? No me frieguen Lalito, ahí no te hagas tío Pareces novato Silino García le tira el can a todas Si, pero ahora ya le tiene que ser fiel a Frida Toño Xolo, otra del álbum tío Esta sale muchas veces repetida últimamente No, 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 yo voy y le hago una fiesta vergara Si, por supuesto, no, 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 la onda, no, bueno, yo la verdad, la verdad, la verdad, le tengo gran aprecio a Enrique Mesa es una estupenda persona sensacional, le mando un abrazo pero tal parece que carga la cruz de su parroquia, o sea pierde todos los finales, bueno, no todos fue campeón muchas veces con Toluca con el mismo Pachuca pero, las últimas cuatro que ha jugado, las ha perdido las últimas cuatro las ha perdido que onda o sea, son con Pachuca, con Toluca son dos con Cruz Azul, creo si no he equivocado, dos con Cruz Azul las que perdió, pero cuatro últimas, mole Doña María todo el Cholotío, nos cobran recargo, ¿qué pasó? a ver cargo con porcame no Brian A. Sánchez Qué bueno que Luis García Festejó el título de Liga del Atleti Dudo que festeje lo mismo de la Champions Vamos a ver Llega re bien Yo creo que el Atleti se queda con la Champions también Toño Xolo Recordando al topo El expreso de Gales El expreso de la... Gustavo Chá, tío El turco bien feliz armando a su equipo y le van Lalito Tío, ¿es cierto que para entrevistar a Slim Tenías que presentar tu recibo telefónico Para el diseñador El de televisión es el tercero Todos se burlaban de cuando se fue y míralo, tío Se va de Cruz Azul y es campeón Cierto, cierto, ahí está Ahí sí fue campeón teófilo Iván, qué gran diferencia Mosaico de León Mosaico de Cruz Azul Toño Xolo, tío ¿Me ayudas a resolver esto? ¿Quién siempre pierde las finales de fútbol? Cruz Azul Todas las anteriores Cruz Azul Hidalgo La magia de Cruz Azul Cruz Azul Hidalgo no creo Ya está, va a desaparecer Gustavo No sé qué escribiste, Gustavo Tony Ayer durante el partido Y mientras tanto en el palco de Slim Azcárrega se debe estar Toño Xolo Estampitas Estas, tío ¿Qué opinas? Ah, cómo no Del Temo Para Francia 98 Donde se mandó un mundialazo Ahí está Toño Xolo también nos presenta La de Jorge Campos Cómo no Muy bien Angie Ferrer Ya ando en Houston Desde el viernes Y sacando toda la chamba atrasada Muy bien, mi querida Angie Sabes que se te quiere Toño Xolo Otra, otra Cómo bestió Uuuu Enrique Borja Del Mundial México 70 No, bueno El maestrazo Enrique Pepe Lotur Nuevo refuerzo, tío Nah ¿Saben quién es? ¿Saben quién es? Yo tengo quién es Es este Su prima que no No este Ay, consejame Marcela Si no me equivoco Es Marcela Ahorita les digo quién es Marcela Samarripa Espérenme Marcela, Marcela, Marcela La estoy buscando Sí, claro Sí, claro Que Esa foto Que estás poniendo Pepe Dice Pepe Lotudo Es de Marcela Samarripa Como no Como no Que la hemos presentado Aquí en el show Dice Iván Así de emocionado Estuvo el encuentro de ayer Y dice el juego 0-1 0-2 Fin del... Pobre señora El mapador Luis Fernández Como no Gran, gran, gran matador Lalito Show todos los días Y esta que tal, tío El cuate Calderón También Gustavo El tío siempre cumple Angie Ferrer Oiga tío Van a apostar Gabriela Y usted Para el Boca River En el Azteca Ayer la primera dama Andaba desatada Festejando Pues no sé Eh... Manuela ¿Qué noticias nuevas? Bueno, si son... Manuela Si son noticias Es que son nuevas Este... De la América Pues hasta ahorita nada Acaban de decir un nombre Hace un rato De un chavo Que viene de la NUS Pero no tengo idea Tío mismo ¿Solo lees a Toño? ¿Solo? No, es que él manda Mandó un montón de fotos Está mandando caricaturitas Y todo O sea, se pasó Todo el fin de semana Haciendo caricaturitas Para mandarla en el show Por eso fue el que más me estuvo Sí, que haya show Que haya show Si no, ¿qué iba a hacer Con todas sus caricaturitas? Toño Xolo El piojo, tío Sí, cómo no Yo así lo conocía, Miguel Así, así lo conocía Hace 20 años El potro Raúl Gutiérrez Cómo no Todavía con cabello Los dos teníamos cabello ¡Sague! ¡Uh! También hablando De tener cabello Brian Está... Está opacándome Lo respeto Pero ya no A Toño Xolo Alejandro Granados La fe en el de ayer Fue mediocre Como muchos partidos de la liga ¿No lo crees? Le acabas de dar al clavo Alex Le acabas de dar al clavo Este... La final de ayer Punto y aparte Atención Punto y aparte El merecimiento de León Para ser campeón Ese no se discute Para nada Pero la final Como tal El partido No, 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 no ¿Qué cosa? No, horrible Aburrido Nefasto Una calabaza Enrique Mesa Apostó a defenderse Y le estaba saliendo El león El león no tenía Por dónde entrar Le estaba saliendo Hasta que regó El tepache El conejo Y ahí se acabó Todo Ahí se acabó Todo Entonces Pues le estaba saliendo El arte de la defensa Se quedó unos minutos Y cruza su león Lalito Tío Aquí afuera Hay unos gatos Queriendo reproducirse Hace mucho ruido No podré dormir Pues ayúdalos A lo mejor No le atinan Lalito Brian el de la U Saludos a todos Bien merecidos Los campeonatos del fin León Atlético Y Arsenal Ay que gachos Tony ¿Qué tranza compañía Mi tío? Esta pinche tarjeta Ya me salió repetido Chico Ay Qué boca Iván La final Infinitum Como su internet Al principio Es lo mejor Pero luego Puras fallas Hasta que se alenta De amares Cari Garduño Tío Es cierto que para entrevistar Es linter Ah esta Esta es este Un retuit De Cari De Gustavo Alta Alta traición De Ángel Reina Al América Alta traición De Ángel Reina Al América Ricardo Andrade Se me olvidó Que había show Tío Pues bienvenido Ricardo Todavía llegas a tiempo Iván Tío ¿Qué sabe de que Pellerano También se va a la América Aunque este sería anunciado En el draft Se habla de Pellerano Y Gandolfi De Xolos Al América Pero vamos a esperar Luis Fernando Rugalde Datos muy muy parejos 2013 1997 Títulos de liga Dos y cero Pobredito Gerardo Torrado Es especialista En levantar Trofeos de subcampeón Tony ¿Qué onda tío? ¿Cómo que lo vieron así Ayer en Pachuca? No Para nada No era yo ¿Qué pasó? Para nada Toño Xolo Tío Creo que la banda Me va a odiar Por atascar el Twitter Con imágenes No Te tienen envidia Toño Xolo Porque les vas ganando A todos Con tus caricaturitas Es que Se me juntaron Como no hubo show Ayer Por eso No te preocupes Brian Sánchez Como dice Yoda Si ser campeón Tú quieres ser Salir de Chivas Tú debes Gustavo Recordemos que Los mejores clásicos Los jugaron Bofo y Cuau Sí ¿Cuándo? Ricardo Andrade El Conejo y Gullit Peña Antes de la final El Gullit y el Conejo Gran foto Toño Xolo Perdón banda Ya no subiré nada más No me odien Es mi venganza Por no bulearme Ja 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 No Toño Al contrario Sigue subiendo Pati La chica de la banda Patrocinada por el Campeón León ¿Qué? Bueno Iván Gullit Peña ¡Nah! Esa es una chava Una chava de la chamba También así le decía La Gullit Por su cabello así De rublitos ¡Nah! Pero eso va a tomar El Gullit Le mando un saludo Ayer a toda la madre Ahí en el vestidor La verdad Tío Memo Lalo Campe... ¿Qué es? ¿Lalo? León Campeón ¡Qué emoción! Iván El gallo Vázquez Será digno representante En el Mundial Tirando golpes Como Márquez Y el Maza Esperemos que no Toño Xolo Tío Tío Se va el gringo Castillo de Xolo ¡Nooo! Ni modo Ni modo Ni modo That's life Oscar Muñoz Con eso de que el primo Toño Xolo Está ganando con las imágenes El topo ya se burla de mí A eso le llama karma del chino A eso le llama karma del chino De la minchazca Cabrita Espejo Tío Xolo Tío Xolo Tío Xolo ¡Noooo! Vaya Sánchez Para Nenas Sol Cremas Esta sudafricana Chichis pa'l selfie Talla Rufo Exactamente Talla Rufo ¡Tonite! A ese primo Toño Xolo Ya hay que darle Su canal de YouStream David Bitch Please Sabías que Junior De la familia Peluche Jugó en los Gustavo Que al turco Le van a dar Cepillo Tío Pues todavía No se sabe eso Toño Xolo Le dice a Oscar Ja 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 Si primo Mi venganza Por no bulearme A ver si pelan A mis xolos En el show De la próxima temporada Pues esperemos que sí Brian ¿Ha habido apagones O sismos en tu show? No Jamás Ricardo Andrade Que hace presencia Nuevamente Dice Todo indica Que viene A Zacatecas Estudiantes tecos Le cambiarán el nombre A Real Sociedad de Zacatecas Hoy estuvo aquí Andrés Fazi Pues ahí está Miren Entonces si Si se confirman Las buenas noticias Para Zacatecas Josimar Patrón Pues que le digo Final Copa Telmex Esto lo explica todo Ah Ya con los controles Ya 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 entendí Está buena Está chiva Iván Tío Según récord En una entrevista Que le hicieron al turco Este es el once Que quiere usar ¿Qué le parece? A ver El topo Valenzuela No me chingues Gandolfi Colts Miguel Dayun Miguel Dayun Todavía está en veremos Porque parece que lo quieren En Europa Paul Aguilar Pellerano Zambuesa Diego González Raúl Jiménez Y Oribe Peralta Entonces a ver Y todavía hay que ver Qué más agarra El América Brian Qué bueno que River Siguió los pasos De la fiera leonesa Es campeón En la Argentina Toño Xolo No tío Bueno Solo que se haga El canal en Tijuana Si no Nadie me hará caso Nah Cómo no Aquí te queremos Si lo sabes Oscar Muñoz Le dice a Toño Xolo No chingues primo Ya el topo Me bulea por tu culpa Tony Que alguien me explique Qué pasó Tío ¿Qué estás haciendo? Eres un desgraciado Todavía eres una rata Gustavo Partido de jornada 3 Esa final Sí, de acuerdo Julio César Mosby Qué pasó ahí Con el gran Guardiola No, pues sí No sé Angélica Fray Con las deudas Que tiene Chivas Vergara debería venderle El equipo a Slim Capaz que él se invierte Y lo salva del descenso Mucho se dijo Que Slim estaba interesado En Chivas Se dijo Nunca se supo La verdad Ale Juárez Hoy presentamos El show De Toño Xolo Sí, así parece Ale Ya se lo quedó Completito Iván No tío Ahora entiendo Por qué llegó tarde ayer No, 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 no Para nada Para nada Al contrario Estuvimos chambeando Portándonos bien Como debe de ser La única manera que existe Este Qué más les digo Y ya Nada más Tan, tan Pero un gusto Un gusto desde luego Como siempre estar aquí Como siempre presente Con todos ustedes Brian, tú conoces a Irán Ramírez Es un usuario Que echa carrilla Futbolera Y política Síguelo A ver Pues es que no No sé No Fíjate que Caer No Fíjate que no Este Brian No lo conozco Desgraciadamente No No tengo el gusto De conocerlo Y acá Ja, 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 ja Mmm Iván Talla Rufo Va a querer O se lo echa el perro No Eso no es Talla Rufo No Talla Rufo es Es Talla Rufo Brian La libertadora regresará Después del mundial Es cierto Se hace una pausa Tony El primo Tony Cholo Se la pasó el fin de semana Buscando memes Y se le olvidó Que en esta semana Tiene extras Y ya está sacando todos La BIM Israel Que va Rufo Saludos Saludos La BIM Que bueno que estás aquí Con nosotros Canalito Tío Memo Que Ricky Martin Dará un concierto gratis Y México es campeón del mundo Que no mami Pues sí Mejor que le doy gratis Y ya La BIM Viva Zacatecas Es mi tierra Yo nací en Zacatecas 120 Zacatecas 124 Comunidad De la delegación Tío Que pinche mamón Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ricardo Andrade Tío Para que venga a Zacatecas A hacer notita El día que debute El equipo Invitadísimo Esta es su casa No, bueno Con todo el gusto del mundo Ricardo Con todo, todo, todo El gusto del mundo Sin discusión Toyo Cholo Tío Tantos rumores de bajas En Cholos Y a quien van a comprar Pues creo que a nadie Brian Sánchez Que lástima Que el potro de hierro Cabalgara En el ascenso de México Por culpa del gallo blanco Lástima potrillo Mister Puma Hola a todos Bienvenido 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 Canalito Luis Fernando Ugalde La tengo repetida ¿Quién me la cambia? Ja, 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 ja No, 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 no Oscar Muñoz Pinche linculaitio Ja, ja, ja Pinche Toyo Cholo Te los chingaste Como yo Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Iván ¿Qué pasó con el primo Cholo? Ya se le acabaron las imágenes No sé Tonte Tío No se le olvide Que mañana es martes Qué bien Mañana es martes Si le toca venir A confesarse a Rufito No, no, no Paso sin ver No, no Draft 2014 Promociona Promocionanos Damos noticias y rumores Del fútbol mexicano y mundial ¿Cómo no? Con mucho gusto ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si quieren Si nos están viendo Draft 2014 Pues arránquense Con algunas Este Con algunas Este Informaciones ¿No? De lo que De lo que está pasando De lo que tienen por ahorita De lo que va a haber De lo que está por venir De que ¿Qué puede haber? Porque además En época de los modos Cualquiera O sea Te pones a decir No, yo creo que Juan Acá y Luis Allá Y Pedro Allá No, bueno Espérame tantito Pero bueno En fin ¿En qué nos quedamos? Ah, sí Este ya es El de Oscar Martínez El retweet Ale Juárez Le dice Hola primo Le dice A A Music Puma Ahí está Pues todos quietos Entonces Perfectamente Y vámonos Porque Bueno Dice Toño Cholo A Oscar Meteando Ja, ja, ja Buena primo Pero ya me calmé Si no les vaya A caer de la fregada A todos No, para nada No digas eso Brian Sánchez Y el vaso que tomas De refresco ¿Dónde está? Lo que pasa es que Como ahorita Me estoy tomando Un cafecito Y es lunes Por eso traigo Este vaso Lo traje de la calle De Donde estaba cenando Este Les dije ¡Vente un café para llevar! Porque me está esperando La banda con el show Y pedí mi cafecito Para llevar Con todos ustedes Como debe de ser Sí señores Así que bueno Ahí está Perfectamente Y Bueno Tenemos ¿Qué más? Bueno Hoy estuvo Pelé en México Dio entrevistas Lo entrevistó Mi compañera Y dijo Que México Es una piedra Muy grande En el zapato Una piedrota Para Brasil Ah bueno Pues digo Usualmente O rey Pelé Muy este Muy diplomático Pero No bueno Yo no veo que Que México Pueda ser una Piedrota Como él dijo En el zapato Para Brasil Sinceramente Yo creo que No va a tener Ningún problema Brasil En derrotar a México Lo digo Tristemente Pero tengo que hablar Con la verdad De lo que pienso Y lo que veo Este Me alegra muchísimo Ver que un tipo Como Miguel era Técnico de la selección Y estoy seguro Que los jugadores También En la mente Lo que tienen Es ganar Nada más Que ganar Pero tenemos Que ser muy serios Y muy honestos Oscar Mudo No Primo Le dice a Toño Todo es cotorreo Échale con las imágenes Es competencia sana De risas Claro Que mejor Que tengamos a dos Que están compitiendo Por ver Quien nos divierte más Con sus imágenes Eso es chidísimo Es una maravilla Ricardo Andrade Que chingón por Zacatecas Le hacía mucha falta Que volviera el club profesional Aparte veré a mi potro Agüe bolas Exactamente Ya ves Ricardo No todo es malo Vas a ver a la clante Tobi Tío Voy llegando Creo que tarde Saludos Ya dieron la lista De milenio Irás a Brasil Todavía no da su lista Este Rafael Ocampo De los que van a Brasil Yo no sé En qué momento La vaya a dar Pero pues ya urge Porque si no Este Nos va a agarrar Con los calzones En la mano Este Así que ojalá Que ya pronto Ve su lista De los que van a Brasil Y ya veremos Qué es lo que Finalmente dicen Pero pues no No tengo mucha Mucha idea Como no se ha filtrado Nada de la lista De Rafael Ocampo Entonces A lo mejor Me quedo como El muy muñoz No sé Vamos a ver Qué es lo que Finalmente ocurre Con esa lista De la copa del mundo Yo Ni idea Ale Juárez Bueno tío Ivanda Me pasa a retirar Buenas noches Ale Buenas noches Descansa Ya de hecho Estamos por Por terminar Prácticamente Así que A mí me da Muchísimo 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 Gusto Haber estado Con todos ustedes Les agradezco Como siempre Que estemos aquí Que podamos reunirnos Siempre como una familia Padrísima Que somos una comunidad Que sigue creciendo Y que cada vez La pasamos más 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 Chido Brian Hay novedades Sobre las mudanzas En la liga MX Y en el ascenso Pues aunque yo sepa nada De hecho uno de los que se pueden mudar Es el Atlante No se sabe si Acapulco DF o Querétaro En eso andan viendo Niños Llegamos al final del show de la banda El día de hoy Como saben Reitero Me disculpo Porque ayer domingo Por la noche No hubo show Pero llegué aquí A las 3 de la mañana Y dije No yo Ya como pa' qué Mejor nos esperamos Y ya que Como siempre ha sido Ustedes son los que mandan Ustedes son los que dicen Y Ordenaron que hubiera show Y yo Feliz de la vida Le metí velocidad Al Alcón Milenario El Alcón Milenario Así se llama Mi Dart 86 Mi amadísimo Dart Este Y Bueno Precisamente aquí estamos Y la pasamos chivísimo Y de poca madre Como siempre Mr. Puma En caso remoto De que vayas a Brasil Harías el show desde allá Sin duda Sin duda Sin duda Si voy al Mundial de Brasil Yo me llevo los satélites Instalamos una Este Estudios de rufovisión En Brasil Y desde allá lo hacemos Sin discusión Alejandro Toda la buena vibra Para que vayas a Brasil Carnalito Muchas gracias Alex Yo les digo en que momento Le empezamos a aplicar presión A Rafael Ocampo Y les doy su Bueno Todos tienen el twitter De Rafael Ocampo Es arroba rocampo Yo les digo en que momento Le aplico Así como para que Los aficionados Apliquen la presión Para que incluya a Rufo Y para que ya de la lista Iván ¿Cuánto es lo menos? ¿Aceptan chivabono? ¿No hay descuentos? ¿Chivas durante el draft? ¡Ah! ¡Pobres chivas! Tony Así le quedaron las manos ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Francisco Javier, carnalito, un abrazo y un beso para ti, que bueno que nos estás siguiendo y que eres parte de la banda Francisco Javier, te mando un abrazo y gracias por seguirnos y por ser sobrino del tío Rufo, enterado, así que adelante carnalito, eh, y eres parte de la banda y muy importante mi querido Francisco Javier, tú, así que a pasarlo chido todos Iván, se ríe Toño Ochoa le dice, si tío, haremos movimiento de campaña pro Rufo para el mundial ok, yo les aviso en que momento disparamos así que, niños nos vamos, muchas gracias a todos fuimos felices, seamos más felices, recuerda que está en tus manos solo en tus manos, hacer que esta semana sea la más chingona de tu vida, no le estés rogando a Dios por hacer milagros, que te toca hacer a ti huevón, por te trabajar hazlo, todo está en ti si quieres que ocurra, ve y búscalo, porque nada más que la lluvia cae del cielo así que vamos a darle todos tío Memo, ¿ya soy parte de la banda? claro que sí, tío Memo eres parte de la banda bienvenido y un gusto tenerte aquí como siempre no falles a los shows son jueves y viernes jueves y domingos jueves y domingos niños, nos vamos somos muy felices todos pasen a chido los quiero ¿saben por qué? porque por tu culpa por tu culpa por tu gran culpa es muy chingón ser Rufo chingón ser Rufo Gracias por ver el video.